¿Sabías que el efecto de luz más usado por los fotógrafos actuales fue inventado por un pintor hace aproximadamente 400 años? Rembrandt es probablemente el mayor exponente de la era ahora holandesa y el barroco. Sus retratos se caracterizaban por tener un gran contraste de luz y sombra. Destacando la expresión y la forma de los objetos, esto más adelante se llamaría el triángulo de Rembrandt. Este efecto lo conocemos hoy como una técnica de fotografía que consiste en iluminar por completo una parte del rostro, mientras que en el otro lado se proyecta una sombra generada por la nariz que bloquea la luz, creando un triángulo de luz debajo de la mirada, lo cual potencia el dramatismo del retrato al resaltar sus facciones.